¿Su opinión sobre Piero Incapié y esta llegada al Balompié Europeo? Sí, lamentablemente se demoró demasiado. Me hubiese gustado que sea rápido apenas terminó la Copa América que puede haberse dado. Y es el poder de transformación que tiene el fútbol, ¿no? O sea, y cómo cambia la vida, le puede cambiar la vida a una persona. Y yo digo que es un ejemplo porque estamos hablando de un chico muy sacrificado, un chico que ha peleado mucho por las cosas que ha tenido. Y es un luchador y que de pronto es un mensaje para todos los que están jugando al fútbol en Ecuador. Que a veces sacrificarse tiene su mérito y tiene su premio. Y que ponerse la camiseta de la selección es algo que va más allá del orgullo y que los puede llegar a un estadio absolutamente diferente a lo que podían haber aspirado o que podían haber soñado. La camiseta es, más allá de un montón de cosas, es un poder de transformación. La camiseta es un poder de transformación.